Gracias por ver el video. El entrenador, mira, detrás de estas dos chicas va el entrenador. Joder, pero el 85, coño. Están diciendo que el próximo entrenador... La arrojaban. No, si se va a ir. Mira, la arrojaban, sí, con la arrojada. Es un gran arma posible, gente. Tío, anda y no hay, por favor. Ya todos los de Chanda son los jugadores. ¡Marcelo! ¡Qué grande que eres, fijo! Eso es así, tío. Eso es que era un equipo. Eso es algo que nadie lo sabe. ¡Marcelo! Mira, Inigo Pérez. Ya he visto a Morevieta, la de los pobres. ¡Inigo Pérez! ¡Inigo Pérez! ¡Corre, corre, corre! ¡Fernando! ¡Corre, corre, vamos! ¡Marco! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si no coges con él, tío! ¡Marco, con Gorka, por favor! Es una foto. 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 Es una foto.